¡Uy no! ¡No! 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 ¡Mi polvo es nuevo! Se quebró. No, porque si lo haces. O sea, déjalo, hombre. ¿Tú no tienes que lavar a la cara? ¿Eh? Ah, ahí tengo, pero vea. Déjame. Ojalá de esos siete, y tú ya va a secar. Tres de trabajo, tres de cara. Yo creo que es la cantidad por el peso, porque lo agarra, pues. O sea, agarra el peso, y ya de ahí saca cuánto tiempo. Porque a mí no me tarda siete horas de noche. No, tú te pasas el ancho, siempre te digo, baja la bala y nunca quieres. Se esperaba que vinieran ustedes. ¿Qué pasa con la mierda, chiquita? Ya, voy a cancelarte, voy a sacar y te voy a dejar a la pública o me cagre eso. Quisiera ver eso, la verdad. No, pobre. Me muriera por ver eso. La rata no tengo que ver eso. No, ya estaba mojada, la ropa se quedó como mojada, petejo. Ya estaba mojada. ¿Eh? Ya la mojó. Ya la mojó. Ya, mira, saca. ¿La bolsa? No. Vamos, me da. ¿Vamos? ¿A la madera? Pero vamos, no, vamos. ¿A dónde van? Pues a listarme para ir a la lista. Vamos, chiquitos. O sea, que hoy los hijos se quedan solos. Hoy sí. Protégenos, señor. A ti. Yo me lo he enterrado con comida y vámonos. No, Apolo. Ven, papi. A ver. Apolo. Apolo, ven para acá. Vá, en realidad. Déjamelo en paz. Gracias. Mi criatura. Papito, ven, mi amor. Acá está tu madre. Ven. Apolo. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué siempre estás buscando a la gente? Ay, su cara hermosa. Este es mi bebé. Chicas. Creo que me veo más morena hoy. No sé. ¿El que usaste en el Xcaret? ¿Cuál? ¿Cuál que usé en el Xcaret? Hola, mi amor. Guapo. ¿Cuál que usé en el Xcaret? Ay, me tiembla este ojo. No me deja de temblar. Me está temblando el ojo. ¿Van a ver? No, chicos. Ustedes supieran en la mañana. Vino mi lachista. Vino. Vino. Y Apolito aportó más más que nunca. Si nos gusta lo mismo. ¿Qué harías sin el maquillaje? Ja, 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 ja. Ay, Salmo. No, mejor ni digo nada de tu foto de perfil. Calladitas. Nos vemos más bonitas. ¿O cómo era? Apolito nomás siguiéndome, chicas, con la mirada. Yo ese día no voy a querer ni ver mi celular. ¿Qué? No entendí. Me dicen chocera y soy la que no ha hablado. ¿Qué? No manches, Marta. Congruencia, por favor. Veo. ¿Vale? No. 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 Yo solar.